Sí, en realidad es mostrar lo que los chicos hacen durante todo el transcurso del año, la modalidad de Agraria específicamente. En realidad hoy los chicos tienen varias estaciones, se invita a la comunidad en general, en realidad siempre participan en las escuelas primarias con los sextos años, como muestra para poder interiorizarse en la matrícula para el año que viene, incorporar matrícula, mostrar lo que Agraria hace todos los días, que por ahí no todo el mundo lo conoce o lo ve. Entonces en el día de hoy la jornada es básicamente mostrar lo que la escuela ofrece. Bueno, vemos muchos chicos que son decidas de las escuelas de todo el distrito. Sí, en realidad vienen todas las primarias, están invitadas, habitualmente siempre por una cuestión de transporte vienen las escuelas de acá de la comunidad, de la planta urbana, porque las rurales se dificultan por el tema del transporte, pero también están invitadas todas las escuelas primarias, el centro educativo, la escuela especial y bueno, la comunidad en general, siempre es así. Bueno, hicimos una recorrida en los distintos sectores y lo que hemos visto es que los que exponen son los chicos de sexto. Habitualmente son los que se animan más a decir lo que ellos han hecho durante todo este transcurso de los seis años. También hay un alumno que es de séptimo, que es de la tecnicatura, que está en la parte de cunicultura, explicando porque él el proyecto que hizo en el transcurso del año fue en base a los conejos. Entonces él está abocado a esa parte, que es el único egresado este año de la tecnicatura de producción de carne, que también es una modalidad que tiene agraria, que es un año más, pero es optativo, no es obligatorio. Bueno, y los profesores van explicando a los chicos que visitan cómo es la escuela. Sí, en realidad los docentes acompañan en cierta medida lo que los alumnos explican a la gente que vive. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a dialogar en esta oportunidad con uno de los alumnos, el único alumno egresado este año de una tecnicatura que empezó hace poco. Mauro, contame. Sí, la tecnicatura es orientada a la producción de carne. En este caso yo la orienté hacia el lado de la producción que a mí me gustaba y me parecía factible. Yo la orienté hacia los conejos. Ajá. Contame un poquito cómo fue el proyecto. Mi proyecto comenzó y consiste en que yo tenía que empezar un proyecto donde yo aprenda a manipular un sistema de producción, en este caso yo elegí los conejos y bueno, más o menos trata de la reproducción, la cría y el engorde hasta la faena de los mismos. Ajá. ¿Y eso se está poniendo en práctica en la escuela? Esto se llevó ya en práctica acá, de hecho ya se carneó, se hizo la faena, hicimos escabeche, hay cueros, hay conejos como mascotas a la venta, hay a la venta ya faenado y listo para vender al público. Sí, eso se llevó a cabo en la escuela con los alumnos, digamos, en este caso con vos. Conmigo. Ajá. ¿Y que fuiste el único este año? Este año fui el único, sí. Menos competencia, ¿no? Muy personalizada la clase. Claro, claro, y se aprende más así, ¿cierto? Muy bien. Y bueno, ahora con esta tecnicatura, ¿cómo vas a hacer tu desempeño? ¿Qué es lo que vas a hacer? Esto ya es fuera de la escuela, te lo pregunto, en la vida personal, ¿para qué te sirve esto? A mí me, por un lado sí, me sirve mucho, yo siempre quise ser veterinario, me sirve mucho el entorno ya de la escuela en sí, y bueno, mi profesor, tutor del proyecto es veterinario, otro de mis profesores también es veterinario, bueno, y sin dejar de lado a otros profesores, no, pero hablando en sí de lo que yo quiero para mi futuro. Más allá de que siempre por ahí se me va de lado los objetivos, pero siempre es veterinaria mi punto final, y si no lo consigo que vamos a intentarlo lo posible, me gustaría ser profesor, profesor de escuela, pero de escuela agraria. Claro. Porque es algo muy lindo lo que se vive en la escuela agropecuaria, es como muy familiar, muy... Con este título que lograste, ya podés ser profesor de la escuela. Con este título que yo tengo, técnico en producción de carne, yo ya puedo dar clases acá en la misma institución que recibí, y en cualquier otra institución, y haciendo también dos años de pedagogía, estudiando un poquito más, me serviría muchísimo más, por eso orienté todo mi desempeño para poder lograrlo, ¿no? Perfecto. Mauro, gracias, felicitaciones, y bueno, muchos éxitos. Muchas gracias.